Bueno, quiero agradecer... A la puerta, a la puerta... Elis, Ushi, Eduardo, hijo... Aquí estoy con tu mamá y tu hermano... Nos acabamos de casar... Estamos muy contentos... Espero que ustedes vean también... De repente este video lo vamos a poner en Youtube... Aquí a mis compadres... Y este... Estoy muy contento... Papi, mami, gracias... Por los aros que me regalaste... Para esta boda, gracias papá... Gracias a mis hermanos también... Y... Bueno, estoy muy contento... Espero que cuando vean este video se pongan contentos igual que nosotros... Besos, besos, padre... Los quiero mucho, Eduardo... ¡Besos por el padre! Gracias...